Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo quiero Ni que venga de rodillas con los mejores recuerdos Porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero Hojas que se lleva el viento Del árbol frondoso y tierno Estas no vuelven jamás Ni en verano ni en invierno Y en caso de que volvieran ¿Quién de sí fue ese misterio? Yo tuve un hogar feliz Y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construí Un paraíso pequeño pero lenguas criminales Pusieron todo su empeño en desaltar el furor de una tormenta de celos Yo tuve un hogar feliz Yo tuve un hogar feliz Y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construí Un paraíso pequeño pero lenguas criminales Pusieron todo su empeño en desaltar el furor de una tormenta de celos Y lo perdí tanto que me costó hacerlo Me hago la cruz en la frente Y al Señor me la encomiendo Para ver si mi plegaria logra llegar hasta el cielo Y así sentir en el alma un poquito de consuelo Pecador, soy un pecador Que está claro y no lo niego Si bien tengo mis defectos, virtudes también las tengo Como cualquier ser humano, hijo de un mundo moderno Mi Dios me comprenderá Me entenderá Eso es lo que ahora espero Tendré otra oportunidad Van a venir tiempos nuevos Si la vida continúa Va a tener que vivir de recuerdos Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo quiero Tiempo que se va no lo quiero No lo quiero No, no lo quiero No le quiero Gracias.